...por la licenciada Patricia Picoita, pues, que nos han invitado para que nosotros seamos parte, no solamente nosotros como Restaurante Rincón de Borgonia, sino varios restaurantes que vamos a participar en este segundo festival de la Fanesca. El año anterior justamente se institucionalizó este evento, que es muy importante para Aloja y para la parte gastronómica. Entonces, pues, este año seguimos ya trabajando, hemos mejorado en muchos aspectos y por ende, pues, vamos a realizar este segundo festival de la Fanesca que lo estaremos realizando en San Sebastián los días 6 y 7 de abril. Bueno, bueno, siga hablando un poco más del festival porque la verdad es que no podría... A ver, es un festival que dice usted... ¿Qué número es? El segundo festival, mi estimado licenciado. Es el segundo y ya. Sí. Y bueno, pues, no. Hablar de esta preparación ancestral, lo que es la Fanesca, es muy, muy importante para nosotros, para los ecuatorianos y también para los cocineros, pues, estamos inmersos en esta maravillosa profesión como es la gastronomía. Bueno, la preparación de la Fanesca, pues, no es... se data desde hace muchos años, siglos atrás y, pues, nosotros esta preparación lo realizamos con la cosecha de los primeros granos tiernos que tenemos ya en esta época prácticamente. Hablar de la Fanesca, pues, obviamente, también es hablar de una historia. Es un plato que... que es un plato 100% ecuatoriano, que también está en la parte norte de nuestro país, en la parte de la... nuestra hermana República de Colombia, en lo que es Pasto, Ipiales, etcétera. Todavía tenemos... todavía en esas partes se prepara esta tradición, pero lo que está arraigada acá es en nuestro país, en Ecuador. Como le manifiesto, pues, no hace muchos años atrás, este... los españoles contrataron a un chef francés para que haga esta preparación como penitencia en esta época de Semana Santa. Asimismo, pues, este... una señora llamada Juana, en un monasterio de Quito, preparó esta sopa. Entonces, inclusive al comienzo, hace siglos atrás, esta preparación se conocía o se llamaba... perdón, Juanesca. Pero el tiempo va pasando, nos vamos, este... pues, obviamente, buscando los mejores productos para ir innovando, cambiando, mejorando, y eso, pues, hace mucho tiempo atrás. Ya, dadas las investigaciones correspondientes, este plato ya se conoce como la Fanesca, que lo tenemos hasta el día de hoy. Ya, la... 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 la Fanesca, entonces, va hasta... son los días 6 y 7, que sería... ¿Qué día? Jueves y Viernes Santo. Jueves y Viernes Santo. Y eso va a ser al aire libre. Sí, así... Al aire libre, ya. Sí, justamente. Ya, eh... los precios... Eh... bueno, los precios, normalmente, pues, nosotros los mantenemos, eh... con los precios del año anterior, el costo va a ser de 8 dólares, licenciado. ¡Ocho dólares! Pero va a incluir el postre, va a incluir una... una bebida también. Entonces... Es un plato pelucón, ¿no? Es un plato... es un plato caro, para nuestro medio, 8 dólares, no, 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 no es un precio accesible para todo el mundo, ¿no? Imagínense parejas, hijos, ahí, que sea, estamos hablando de un buen precio, a ver, si van 4, por 8, 32, si estamos hablando de... que ahí no tengo que llevar nada. Entonces, son 32 dólares, pero claro, a lo mejor con un plato pueden comer dos, porque debe ser un plato suculento y... y además su plato que es pesado, un plato fuerte, ¿no? Así es, mi estimado licenciado. O sea, el plato, pues, obviamente, de acuerdo con los ingredientes con los cuales preparamos, no, esto lleva mínimo 12 granos, entre 18 y 19 productos con los cuales elaboramos. Asimismo, pues, nosotros manteniendo la tradición, este plato lo preparamos con el bacalao. El producto más costoso de esta preparación es el bacalao, prácticamente. Claro, obviamente que se puede abaratar un poquito los costos si preparamos con el pescado seco que sí conseguimos en los mercados a un precio menos, siquiera menos de la mitad. Entonces... Pero sí, ya no es un plato, ya no es una fanesca de buen nivel. Exactamente, así es, mi estimado licenciado. Es una fanesquita ya de mercado, así, humilde, ¿no? Humilde. Sí, licenciado, pero... Humilde, ¿por qué? ¿Qué se puede esperar con pescado seco? Así es, licenciado. Bueno, ni con bacalao ni con pescado seco hay algunas personas que no se les van a servir. Pero bueno, muy interesante, vamos a despedirnos 6 y 7 de abril. Esto es en San Sebastián, 6 y 7 y 8 el precio. Así que está muy bien. 6 y 7 de abril, jueves y viernes, y el precio es 8 dólares el plato en San Sebastián. Todo es con bacalao, con bacalao. ¿Cuántos platos se sospechan o aspiran a vender? Muchos, muchos. Siquiera, por lo menos tenemos previsto vender unos 200 platos nosotros como restaurante. 200 platos. Porque... No es mucho, pero 200 platos. Pero también, lo que pasa es que participan muchos restaurantes también y algunas parroquias rurales del Cantón Loja. Entonces, pues nosotros como restaurante tenemos previsto más o menos esta cantidad de preparación. Entonces, dada la situación que en años anteriores hemos tenido un éxito total, el año anterior inclusive tuvimos a la una de la tarde y ya no teníamos producto. Entonces, en vista de eso, pues nos estamos preparando todos los restaurantes que vamos a participar de la mejor manera. Pero es que la Fanesca va para el almuerzo, ¿no? Exactamente, así es mi estimado licenciado. Entonces, va para el almuerzo, a la una de la tarde ya casi no hay. Cordialmente invitados a participar en este importante evento. Muy bien, le deseamos suerte, que le vaya extraordinariamente bien en este evento tan bonito que han organizado. En este caso, el Chef Luis Alvear. El Chef Luis Alvear nos habla del segundo festival de la Fanesca que se desarrollará...